¿Podemos saber si las cilindres llevan mucho tiempo en la cabeza? Los piojos depositan las cilindres en la base del cabello. Por lo tanto, cuanto más lejos de la base del cabello estén, más tiempo llevarán en la cabeza y ya verán eclosionado o estarán muertas. Con bebé picas ya no pica.